No escuché mi alarma y me desperté tarde y ahorita tengo como media hora para arreglarme, para irme a la escuela y me tengo que arreglar mi pelo, me tengo que hacer mi maquillaje, mi abuelita me acaba de hacer desayunar, yo también voy a comer, pero voy a tratar de hacerlo todo rápido. Apenas es lunes y es mi última semana antes de mi spring break que estoy muy emocionada porque he estado en la escuela, quiero decir como unas 6 o 7 semanas, pero ha sido mucho, hemos aprendido un montón de cosas, tengo exámenes todas las semanas y aunque si me tomo mis breaks y salgo con mis amigas y con mi familia, ya quiero no tener que preocuparme por un examen, aunque sea una semana, pero también significa que ya estoy a la mitad de este año escolar, estoy muy emocionada de poder tomar un break y no tener que estar en la escuela por un ratito. Pero antes de pensar en mi break, todavía tengo dos exámenes que tengo que estudiar, dos son para clases que tengo, uno es para anatomy y el otro es para sociology. Esta semana voy a rentar cuartitos en la librería para poder sentarme y poder estudiar, me encanta estar en esos puertos porque tienen como pizarrones que me encanta escribir cosas hasta que me las tengan memorizadas y también me encanta hacer como mapas, como si esto es esto, entonces esto va a ser esto. Y me encanta escribirlo todo ahí en el pizarrón porque puedo mirarlo y es mejor en vez de nada hacerlo en mi tableta, que la pantalla está chiquita, yo siento que aprendo mejor cuando veo las cosas así para que las pueda entender. Tuve que pararme de hacer mi maquillaje un poquito porque como que me quieren dar alergias, no sé si es el clima que está lloviendo y luego que sale el sol y que hace frío y que hace calor, oh my goodness ya, porque siento que me acabo de enfermar y se me acaba de quitar y otra vez como que me quiere regresar. Ojalá que no. Ahora sí ya estoy lista, ya tengo mis cosas, también tengo un regalito para mi amiga que se lo voy a dar, pero ya voy a encaminar a la escuela. Gracias.